que tal bienvenidos al primer vídeo tutorial del módulo 7 continuamos con integración con la plataforma estándar java enterprise edition 7 acá básicamente se incluyen dos especificaciones importantes bueno la primera es el contexto de inyección dependencia conocido como CDI la implementación estándar y la más utilizada es a través de weld weld CDI que es desarrollado por jvoss y también tenemos la especificación enterprise java bin o EJB EJB3 podemos tener componentes CDI que se encarga de manejar un contexto que incluye un repositorio o un contenedor y maneja dentro de ese contenedor objetos o pins los cuales se pueden inyectar en otro componente exactamente el mismo patrón de inyección dependencia que utiliza spring y básicamente podemos utilizar la inyección dependencia de spring o bien la inyección de dependencia de weld CDI por otro lado tenemos los EJB3 que son objetos empresariales objetos que están desplegados y publicados en un servidor de aplicaciones objetos distribuidos que se pueden acceder de forma remota por ejemplo podríamos tener un cliente en un servidor de aplicaciones y podríamos tener desplegado un EJB en otro servidor y se puede obtener esta instancia de forma distribuida respecto a los EJB3 hay dos hay dos tipos importantes tenemos los bins de sesión o sesión bins que son styles es decir sin estado y tenemos los stateful que serían los EJB con estado los styles o sin estado básicamente es una instancia compartida por varios clientes o se puede manejar dentro de un pool un pool de esos objetos luego ese ese pool de objetos distribuidos de ese EJB sin estado puede ser consumido por varias aplicaciones por lo tanto no se garantiza el estado interno que tenga ese objeto por ejemplo si un cliente modifica un atributo ese cambio va a tener efecto por lo tanto va a afectar a los demás clientes como recomendación lo ideal es usar EJB sin estado solamente para operaciones para métodos que realizan algún tipo de operación por ejemplo con persistencia con objetos de acceso a datos pero no no en manejar el estado de los atributos ya que eso podría afectar a los demás clientes que se conectan y acceden a este EJB por otro lado tenemos los EJB conectados los stateful que es una instancia única y atómica por cada cliente es decir cada cliente que solicita este EJB que consume este EJB se le entrega una instancia única y individual por lo tanto puede modificar y cambiar el estado interno del objeto sin ningún problema y también puede tener métodos con operaciones bien, veamos como es la instalación del servidor de aplicaciones porque ya como estamos trabajando con componentes Java Enterprise Edition con CDI EJB3 se requiere un servidor de aplicaciones Tomcat no soporta EJB Tomcat son para aplicaciones más orientadas a serlet, aplicaciones más locales mientras que con un servidor de aplicaciones se puede trabajar y publicar Enterprise con objeto distribuido bien, veamos la instalación, bien, entonces vamos a ver la instalación del servidor de aplicaciones vamos a utilizar Wilfly, Wilfly es un servidor de aplicaciones de Javos la instalación es bastante parecida a la que hicimos en Tomcat pero la diferencia es que hay que instalar Javos Tools que es un plugin para Eclipse bien, entonces el primer paso acá tenemos el PDF el primer paso es descargar Javos Tools en Eclipse entonces acá tenemos nuestro Eclipse nos vamos a Help Instalar Nuevo Software entonces nos vamos a Help Instalar Nuevo Software y acá en Agregar tenemos que colocar en Location la URL que contiene la instalación la instalación de Javos Tools entonces como estamos utilizando acá Eclipse Mars la versión Mars acá tenemos la versión disponible para para Mars en el Workshop pero si tienen una versión más actualizada como la Neon por ejemplo simplemente se van a toolsjavos.org el link está en el PDF acá y pueden ir a bueno en la página principal está la última versión estable para la última versión de Eclipse que es la Neon pero también está las versiones anteriores un poco más abajo acá tenemos la última Neon y acá tenemos para Mars por ejemplo si nos vamos a Mars a la última versión final 4.3.1 final en Update acá está la URL entonces esa es la URL que tienen que colocar ahora ahora si están trabajando con con Neon acá la idea es que sea una versión estable se van a la 4.4.1 final se van a Update y utilizan esta URL Neon acá bueno y acá muestra los componentes ya ahora yo tengo instalado el el componente para integrar Eclipse con con el servidor de aplicaciones JBoss con Wilfly pero acá tienen que marcar si nos vamos al PDF una vez que ingresan la URL se van a JBoss web and java.ee development justamente sería acá JBoss web y Java Enterprise development y marcan el contexto y el contexto y inyección de dependencia tools y también buscan JBoss AS JBoss Application Server Wilfly y Enterprise Application Server Tools entonces instalan este componente una vez que lo instalan bueno acá se explica todo el paso yo lo tengo instalado así que no no puedo repetir este proceso ya que está instalado aceptan se instala después pide reiniciar acá pide reiniciar Eclipse y ya está instalado luego vamos a la página de Wilfly y nos vamos a descargar a descargar y pueden instalar la versión pueden descargar la versión 10 o la 9 con la 9 está perfecto está perfecto entonces se descarga la versión completa full el zip o el tarje z importante que sea la full independiente si la versión 9 o la 10 la descargan y la descomprimen en el directorio del curso por ejemplo acá está la 10 y la descomprimen la descomprimen con zip bien ahora una vez que se descargó el jbox tools y se reinicia Eclipse ya pueden configurar el servidor entonces nos vamos a server en la pestaña server con clic derecho new servidor nos vamos a jbox community comunidad jbox y buscan acá la versión que descargaron por ejemplo la 10 siguiente acá bueno acá como ya lo tenía también preconfigurado me toma el directorio pero cuando lo lo configuren por primera vez aparece un browse y seleccionan el directorio donde se encuentra Wilfli siguiente y finalizar bien y ahí tienen configurado el servidor Wilfli y Tomcat ahora cada vez que ejecutemos un proyecto del módulo 7 con EJB es importante que seleccionen el servidor Wilfli y no Tomcat porque si lo ejecuta con Tomcat obviamente no va a funcionar tiene que ser con el servidor de aplicaciones con jbox Wilfli bien el siguiente paso bueno es importar los proyectos entonces vamos a importar como siempre new otro java working set y acá vamos a colocar para el módulo 7 bien y finalizar luego clic derecho sobre el working set importar nos vamos a maven proyecto existente browse y seleccionamos el módulo 7 y marcar acá el working set para el 7 bien y ya tenemos los proyectos acá tenemos uno bastante sencillo que es de inyección de dependencia luego tenemos bueno inyección de dependencia con weldcd luego tenemos un ejemplo usando ejb 3 acá tenemos un tercer proyecto con ejb 3 y jpa 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 2 es decir una aplicación con ejb 3 es decir con strat 2 como la parte web y ejb 3 junto con jpa que sería la capa del de lógica negocio del modelo recuerden recuerden que los jb representan siempre lógica de negocio y acá se integra junto con el api de persistencia de java muy parecido a lo que vimos con con spring con todo lo que era ivernet con el soporte de ivernet ivernet template pero acá lo vamos a ver con jpa con entity manager bien en el próximo video tutorial continuamos con los ejemplos les hablo el profesor Andrés hasta la próxima